Título de la obra Árbol y planetas mellizos Autor Evel Garcés Técnica esmalte sobre cartulina Lugar y fecha de producción San Cristóbal de las Casas, México 1985 Medida de la obra 22 centímetros por 31 centímetros Gracias por mirar el video, dar like, compartirlo y suscribirte a mi canal Evel Garcés en Youtube